De cerca de las 2 y media de la madrugada, una cabeza humana fue encontrada en una banca de la calzada con un amantalado. Personas reportaron el hecho al 066 para indicar lo que habían visto, pues la cabeza se encontraba al interior de una caja de cartón. Autoridades cercaron toda la calzada, después del puente del amor hasta el arco, para poder dar inicio con las indagatorias correspondientes y trasladar la parte del cuerpo a las instalaciones y determinar las causas del fallecimiento, así como detalles de las personas que lo depositaron a través de las cámaras de seguridad que se encuentran en dicho puente.